en este vídeo vamos a ver conversión de unidades con prefijos y realizamos el siguiente ejercicio primera conversión convertir 59 millones de minutos a megaminutos y para eso primero vamos a escribir el factor de conversión que me relacione las unidades de minutos con megaminutos recordemos que el prefijo mega equivale a 10 a las 6 por lo tanto tenemos lo siguiente un megaminuto es igual a 1 por 10 a las 6 minutos y escribimos la cantidad que queremos convertir es decir 59 millones de minutos y enseguida escribimos esta cantidad en forma de fracción es decir le escribimos el número 1 como denominador ahora multiplicamos esta cantidad por otra fracción en la cual vamos a escribir nuestro factor de conversión y para eso primero observamos que en el numerador de nuestra primera fracción tenemos unidades de minutos por lo tanto en el denominador de nuestra segunda fracción vamos a escribir las unidades de minutos que aparecen en nuestro factor de conversión es decir 1 por 10 a las 6 minutos y en el numerador un megaminuto y multiplicamos las fracciones y tenemos en el numerador 59 millones de minutos por un megaminuto es igual a 59 millones de minutos es igual a 59 millones de minutos por megaminutos entre la multiplicación de los denominadores es decir 1 por 1 por 10 a las 6 minutos es igual a 1 por 10 a las 6 minutos ahora si observamos tenemos unidades de minutos en el numerador y en el denominador por lo tanto estos se cancelan y al realizar esta división es igual a 59 megaminutos entonces para concluir 59 millones de minutos es igual a 59 megaminutos segunda conversión convertir 2.7 megaminutos a minutos y para eso primero vamos a escribir el factor de conversión que me relacione las unidades de megaminutos con minutos ahora vamos a escribir la cantidad que queremos convertir es decir 2.7 megaminutos y en seguida escribimos esta cantidad en forma de fracción y en seguida multiplicamos esta cantidad por otra fracción en la cual vamos a escribir nuestro factor de conversión entonces si observamos tenemos unidades de megaminutos en el numerador de nuestra primera fracción por lo tanto en el denominador de nuestra segunda fracción vamos a escribir las unidades de megaminutos que aparecen en nuestro factor de conversión es decir un megaminuto y en el numerador 1 por 10 a las 6 minutos y multiplicamos las fracciones y tenemos en el numerador 2.7 megaminutos por 1 por 10 a las 6 minutos es igual a 2.7 por 10 a las 6 megaminutos por minuto entre la multiplicación de los denominadores 1 por 1 megaminuto es igual a 1 megaminuto y si observamos tenemos unidades de megaminutos en el numerador y en el denominador por lo tanto estos se cancelan y al realizar esta división es igual a 2.7 por 10 a las 6 minutos entonces para concluir 2.7 megaminutos es igual a 2.7 por 10 a las 6 minutos bien amigos gracias por visitarnos si te gusto este video suscríbete y compártelo más de este tema en virtual.lat Más de este tema en virtual.lat Más de este tema en virtual.lat